Buenos días, señora Rosendo Cantú. Buenos días. Quisiera empezar por preguntarle si le puede contar a la Corte los hechos que ocurrieron el 16 de febrero del año 2002. Sí. Hace ocho años, el día 16 de febrero de 2002, aquí estoy lavando en esa tierra. Aquí estoy lavando cuando vinieron los huachos. Yo acabo de lavar y venían cuatro y atrás venían otros cuatro. Y después me preguntaron qué está haciendo y yo le dije por qué estoy lavando, pero con miedo. Y me preguntaron por el encapuchado. Ahí me golpearon en el vientre, aquí. Me jalaron mi cabello. Ahí paré. Sí. Y es de ahí que... Cuando, pues, me violaron. Ahí. Sobre la violación sexual de la cual fue objeto el 22 de marzo del 2002. En la cultura indígena, el trauma no solamente se vive a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Podemos ubicar que la herida, en este sentido de Inés, hace parte de una herida de la familia y necesariamente de la organización. No podemos desligar ninguno de estos tres ámbitos. Quiero señalar que encontré, a partir de mi paritaje, impactos contundentes de la valoración que puedo confirmar de que Inés fue víctima de una violación sexual por parte de los militares del Estado mexicano. El hecho de que el acto se haya realizado en su casa, hace que permanentemente ella perciba la presencia de sus agresores. Es muy difícil denunciar, pero si nos quedamos calladas, pues, es mucho más doloroso que seguir luchando. Si seguir luchando, pues, tenemos la esperanza de que algún día, pues, se castigna a los militares que nos alusaron. Y sé que habrá una esperanza, una luz en el camino. Seguimos siendo iguales y mismas mujeres. Pero nos quitaron nada, no nos quitaron, pero el gobierno no pudo quitar ni la dignidad como indígena, como MEPA. Gracias. Gracias. Gracias.